Seguimos avanzando en las noticias y les contamos que para el año 2020 se esperan los primeros avances en el proyecto del nuevo parque metropolitano de la comuna de Renca. Además de solucionar un problema medioambiental, aspiran a que los vecinos del sector participen en la creación de este nuevo pulmón verde. Renca la lleva de sí hasta hace unos años el cartel ubicado en la cima más alta de la región metropolitana y que hoy solo luce el nombre de la comuna que en los próximos años quiere tener su propio parque metropolitano y convertirse en el nuevo pulmón verde de la zona norponiente. Un proyecto de más de 25 mil millones de pesos y que busca hacer de los cerros de Renca un espacio para toda la comunidad. Hemos ordenado este proceso que ha durado 7 meses, han sido más de 7500 vecinos y vecinos de Renca, pero también vecinos de todo Santiago que han participado en reforestaciones, en conversaciones. Este proyecto de alguna manera establece una hoja de ruta que para los que trabajamos en proyectos públicos y grandes me parece que lo más significativo es esa hoja de ruta de trabajar desde un comienzo con la comunidad. Sectores para el deporte, la vida al aire libre y la cultura fueron el resultado de un trabajo realizado en conjunto con una comunidad que aportó con sus ideas, pero también en la recuperación del sector. Anunciaron 15 kilómetros de ciclovía, donde nosotros podemos venir a hacer deporte tranquilamente y la gente también sumarse a usar la bicicleta. Tiempo atrás se decía que iba a venir el zoológico metropolitano acá. Era un hermoso sueño, pero ahora se concreta con esto porque podría ser una realidad más adelante. Cuando se hace una participación responsable con un proyecto tan ícono como es el Cerro de Rencla, con un municipio involucrado y con distintas organizaciones sociales, con un muy buen arquitecto, cuando un proyecto se hace de buena forma los vecinos confían y participan. Un proceso que también contempló la reforestación de gran parte de la superficie con más de 6.000 nuevos árboles y que también incluirá otras novedades, aunque la lista de cosas por hacer todavía es larga. En este plan maestro uno podría definir que hay más de 100 proyectos. Después esos proyectos están puestos en un cierto orden de prioridades. Hacer de esto un parque metropolitano, un lugar verde, es imposible. Pero no es tan imposible como fue hacer el Cerro San Cristóbal hace 100 años. La fuerza de la comunidad acá, la articulación de las redes de instituciones públicas y privadas hacen que esto sea tremendamente provisorio. Y aunque por ahora solo existen estas ilustraciones, así es como se podría ver el nuevo parque con los trabajos que comenzarían el año 2020 en el Cerro Renca, para en 2025 terminar la segunda etapa en el Cerro Colorado. El plan maestro es un plan que plantea un plazo de 30 años, que habla más bien de la transformación de todo el borde del cerro y una serie de intervenciones en estas 207 hectáreas. Nosotros nos hemos propuesto en el plazo de 5 años tener una primera fase, que es la fase A del cerro, el espacio que más se ocupa además por la población. Nueva cara para estos terrenos diseñados por y para los vecinos, que eso sí, van a tener que esperar algunos años para ver cómo el proyecto maestro de un parque metropolitano comienza a hacerse realidad.